Dejame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tú vivas ¿Por qué no queda salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida? ¿Cómo dice? Muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que esta noche te cierre los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama ¿Por qué no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa Que no está tan rota? ¿Cómo dice? Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más de ti entero Uhhh A ver ustedes Uhhh Porque miéntete pero por ti me muero y no quiero seguir así Uhhh Uhhh La palma Fuera, me escucho Ay, sin documento Ay, déjame atravesar el viento sin documento Que lo haré por el tiempo que tú dimos Que lo haré por el tiempo que tú dimos ¿Por qué no quedas salida? Porque pareces dormida Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida ¿Cómo dice? Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más de un día entero sin ti Uhhh A ver ustedes Fuerte, ¿no? Dice Porque sí, porque sí, porque sí Porque miéntete pero por ti me muero y no quiero seguir así Uhhh 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 ¿Dónde está esa guitarra, profesor Guillermo? Uhhh 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 Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Ay, quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más de un día entero sin ti Uhhh Uhhh Porque sí, porque sí, porque miéntete pero por ti me muero y no quiero seguir así Uhhh 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 Y se olvidaron aplaudir, ¿Dónde están los palmitos eh? Se acaba, ya se acaba Uhhh 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 ¿Otra vez a ver? La otra noche te esperé bajo la lluvia Mil horas ¿Como qué? Bueno, y en realidad yo soy un gato Pero les voy a aceptar que me digan Que soy un perro solamente por esta vez Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Estás muy grabado Ya no te quiero ¿Ya? Ahora sí lo vamos a hacer De veritas, por favor Para que alguien filme y pase el film en vivo Porque tenemos que volvernos famosos Porque después tenemos otro contrato más tardecito Así que por favor, los alumnos A la salida va a haber un filme de autógrafos Y vamos a subir puntos a los alumnos que venden Listo, vengan a cantarle entonces Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo Yo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? ¿Cómo dice? Tengo un cohete en mi pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer ¿Cómo dice? La otra noche te esperé bajo la lluvia Mi lora ¿Me escucho? Mi lora Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste Estás mojado Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos sos una estrella Una estrella roja que todo se le imagina Si me preguntan Si me preguntan Vos no me conocías No, no El cohete en mi pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Uh, uh, uh Los más de arriba Eh, 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 eh Eh, eh Me ayudan en el coro ¿Cómo dice? La otra noche te esperé bajo la lluvia No soy Mi lora Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste Estás mojado Estás mojado Ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste Estás mojado Ya no te quiero Arriba Arriba Derecha Derecha Izquierda Derecha Izquierda La última La última Esta vamos a hacer la última Pero vas a cantar tú solo Vas a cantar tú solo La otra noche te esperé bajo la lluvia Mi lora Como un perro De nuevo Más fuerte Y cuando llegaste me miraste me dijiste Estás mojado Ya no te quiero Ya no te quiero Ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia Y la otra noche te esperé bajo la lluvia Dos horas Mil horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Na 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 Dedicado a todos los alumnos que llegan tarde al colegio Siempre nos esperamos dos horas, mil horas, por favor lleguen temprano Gracias, muchas gracias